A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional, el AMPA, las mafias, asaltantes armados, extorsionadores y demás, vienen haciendo de Lambayeque su lugar preferido para actuar, gracias a la impunidad en la que se mantienen. Prueba de ello es la muerte de dos niños inocentes, dos escolares con un futuro por delante cuyas vidas les fue cegada con violencia. El pequeño Daniel era un niño de 10 años de edad que iba a bordo de un mototaxi junto con su madre, rumbo a su vivienda cerca al centro de la ciudad de Chiclayo. Al pasar por la cuadra 3 de la calle Junín, de pronto se vieron en medio de un fuego cruzado entre un par de asaltantes y personal de seguridad de un empresario al que pretendían asaltar en el interior de una cochera para robarle una fuerte cantidad de dinero. Los zampones fueron repelidos y fugaron, pero una bala perdida impactó en la cabeza de Daniel. Su madre desesperada lo trasladó a un hospital donde por casi dos horas luchó por su vida hasta ya no dar más y perecer. Uno de los delincuentes de nombre Leonel Casas Torre resultó herido y terminó yendo a un hospital donde fue detenido por la policía. Durante el sepelio, el del pequeño Daniel, su padre, el abogado Daniel Serquén, con voz entrecortada, recordó a su hijo y agradeció las muestras de apoyo. Mi familia conmovida, todos ustedes, amigos, vecinos, ciudadanos de Chiclayo que sin conocernos nos han expresado sus muestras de pesar, su indignación ante este hecho. Mi hijo ha sido víctima de la delincuencia aquí en Chiclayo. Mi hijo estuviera ahorita, hoy domingo, paseando, divirtiéndose. Sin embargo, él está ya aquí en un ataúd. Debido, pues, a este suceso que ha llevado a que mi familia, mi persona, estemos sufriendo esta terrible desgracia. Una lamentable casualidad que terminó por acabar con la vida de Daniel, este escolar cuyos padres han quedado destrozados a ser el único hijo de esta pareja. Días después, la historia se repite, esta vez en el distrito de Mórrope. La pequeña Samantha, una niña también de 10 años de edad junto a su familia, partió desde Pimentel a esta ciudad a visitar a su abuela en el cacerío Tranca Fanupe del centro poblado Cruz del Médano, en el mencionado distrito. Tras pasar un día agradable, decidieron quedarse a dormir, pero ni se imaginaron que a la medianoche unos delincuentes intentarían llevarse las autopartes del vehículo del propietario de la vivienda vecina. Y al percatarse del hecho, trató de avientar a los zampones, pero estos abrieron fuego a diestra y siniestra. Una bala traspasó una calamina e impactó en la cabeza de la pequeña Samantha, quien incluso se escondió debajo de la cama junto a su madre y su hermano menor. Malherida, fue llevada al centro de salud de Ígimo, pero lamentablemente llegó cadáver. Su padre, José Rebolledo, llora su rabia al no haber tras las rejas a los responsables de la muerte de su hija. Siento muy mal a perder a mi hija de 10 años de edad, una niña muy hermosa y cariñosa. Esos malos personas en la carretera a Tancajanupo han querido asaltar a una casa, una casa de mi vecino que está al costadito y a la medianoche llegan unos delincuentes y hay balazos, se escuchan los balazos por el dueño de casa, como también los delincuentes. En uno de esos proyectiles lo he alcanzado en la cabeza de mi niña de 10 años de edad. Dos familias sumidas en la tristeza a manos de esta maldita delincuencia, Ampones, ahora son los más buscados por la Policía Nacional en Lambayeque, pero aún así las familias de las víctimas se sienten dolidas e indignadas ante esta impotencia de no poder hacer nada por hacer justicia y no poder recuperar la vida de estos dos pequeños angelitos. Me siento indignado también por las partes de las autoridades, que en esta parte del transcurso de Casablanca hasta Puente Pavo, no haya patrullaje, porque ya no es la primera vez que sucede esto, también la semana pasada también había un asalto en la misma casa de mi suegra que le llevaron sus animalitos. Lo que queremos es que no se repitan hechos de esta naturaleza, que realmente haya pues una seguridad ciudadana, la policía realice su labor como corresponde y evitar muertes injustas, fatales, como la que nos acontece con mi menor hijo. Le diría que pongan seguridad, seguridad, esa zona de Casablanca hasta Puente Pavo es tierra de nadie. Ya suceden varias cosas, matanzas, violaciones, demasiado y nadie hace nada. Tras estos violentos hechos que le cercenaron la vida a dos criaturas inocentes, recién las autoridades tomaron en cuenta el tema de la inseguridad ciudadana que todo Lambayeque adolece. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, convocó de emergencia a una reunión extraordinaria en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, CORECEG, y tras discutir y hablar más de lo mismo, lo único nuevo que planteó fue elevar a la presidencia del Consejo de Ministros un pedido de declaratorio de estado de emergencia para Lambayeque y así el ejército salga a las calles a ayudar a la Policía Nacional a resolver esta álgida problemática. Por eso también vamos a pedir dentro de todo ello la presencia de los militares para que de una vez por todas tengamos por lo menos una paz social hasta poder articular otros mecanismos que sin duda la emergencia solamente sirve para algún componente, para unos 60 días o algo por el estilo. No es definitivamente, yo no estoy diciendo que eso va a solucionar el problema, pero la verdad se los digo, frente a este pico de delincuencia, porque ustedes han visto la estadística, no podemos nosotros quedarnos con lo que ya dijo también el general, que tienen pocos recursos policial. Por su parte, en representación de la Policía Nacional, hace un par de días el coronel Luis Pérez Rentería, jefe de la región policial Lambayeque, precisó que se ha conformado un grupo especial de agentes que investigarán a fondo estos casos para dar con los responsables. Se ha designado un grupo de inteligencia de la Divincri y de inteligencia de inspectoría macro regional y un equipo que está abocado en estos momentos íntegramente a identificar y capturar a los individuos que han perpetrado este hecho. Fue necesario el sacrificio de dos vidas inocentes para que recién se tome en cuenta el tema de seguridad ciudadana en Lambayeque, seguida de promesas y propuestas por parte de las autoridades. Esperemos que las muertes de Daniel y Samantha no queden impunes, dos almas que ahora descansan en paz, pero que dejan atrás un manto de dolor que ha cubierto a sus familias, quienes entre lágrimas exigen justicia, ya no más violencia y sobre todo, acción por parte de quienes nos representan y velan por la seguridad de todos los lambayecanos.